De antemano mi reconocimiento, claro que merece eso y más, cuando un hombre, de momento no llegas a valorizar, porque si tú miras se subió el troque y lo sacó, pero en ese cuento ustedes que de acuerdo al antecedente que tenemos en Hogales, lo salvó, salvó su vida, ese niño, y qué bueno, me da mucho gusto. Yo quisiera preguntarle a él qué fue lo que le impulsó, aparte del heroísmo, el amor por las criaturas, lo que sea. ¿Señó el uniforme? Bueno, uniforme, bueno, como he decidido, pero lo salvó, y eso merece un reconocimiento. Lo que pasa es que no había fijado yo fecha, y le voy a decir razonablemente por qué, porque como siguen las lluvias, no se me entiende, entonces quería yo que terminaran, porque el reconocimiento no solo es en lo personal, en cada momento es muy loable, la participación de los bomberos, ¿se me entiende? Hacer un evento en donde le hagamos el reconocimiento fundamental, pero acompañado de toda la gente que lo rodea, su familia, etc. ¿Sí? ¿Cómo no le vamos a hacer un reconocimiento? Muy merecido, muy merecido.